Es un ex chico reality pero lee de corrido. Ese diputado y abogado, un hombre preparado, si no lo conoce, es Andrés Longton. Cuando lo ubica es el hermano de Arturo, el amenazado de hoy. Nos encontramos en el Centro Providencia para el amenazado de hoy, el diputado Andrés Longton. Para entender si hay prejuicios respecto a su participación en farándula y luego en política. Uno nunca sabe quién está. Ah, perdón. La verdad que uno se urge a veces en el centro. Esto es el amenazado. ¿Qué opinión te merecen algunos parlamentarios que quizá vienen del mundo más bien de la farándula, el espectáculo? Por ejemplo, acá tenemos al parlamentario Longton. ¿De dónde lo ubica? ¿Quién? Es totalmente... ¿Quién? Claro. Si le digo Longton, usted la mente lo tiene como ahí... Ah, lógico. Ahí, digamos, en esa posición y luego, claro, pasan al parlamento en otra. ¿Eso le parece un poco fuerte? Totalmente. Pues para mí es un payaso. Perdona que te diga. Que en el fondo es así, po. Ya. Ya no tenemos. ¿Qué opinión te merecen los políticos, los parlamentarios particularmente? Ganan plata haciendo nada. Oye, partamos con un parlamentario. No sé si lo asocias a un programa de televisión. No. Te cuento que él estuvo originalmente en algunos reality de la televisión chilena. Si tú veías a alguien en un reality como la Luli y después lo veías de parlamentario, es como... ¿Y qué hacía acá? Calentando las nalguitas en el... Calentando el asiento de nuevo. ¿Se le podría decir? Sí, estaba puro calentando las nalguitas. Acá lo tenemos que... Bastantes. Disculpa. Para mí es un payaso. Para mí la política es algo serio. Y en este momento es un chacoteo. ¿Por qué decís que caliento las nalguitas? Pero es que... Explíqueme. ¿Cómo salta de reality a ser parlamentaria? Y yo soy abogado. Y trabajé antes en el servicio público. Y uno, porque haga un trabajo, se desempeña en otra área, no quiere decir que no pueda ser capaz para desempeñarse en otra. También uno en la vida puede hacer muchas cosas. Quizá tú no te referías al diputado Longton, sino en general a los parlamentarios. No un ataque a él. No, no era un ataque hacia él. Si tú veías a alguien en un reality como la Luli, después lo veías de parlamentario, es como... ¿Y qué hacía acá? Si él lo hace bien en el parlamento, ¿da lo mismo el pasado? Es que no sé cómo lo hace. ¿Puedes preguntar? Permiso. A mi llamado. No están ahí con el diputado. Andrés Longton o Arturo Longton, no sé si lo ubico. Sí, lo ubico. Yo lo encuentro que tiene capacidad porque estudió Derecho y todo. Sí, se lo conozco. ¿Quién es? El hermano de Arturo Longton. ¿Qué opinión te merece? Lo vi en un reality y no lo veo mucho como diputado. ¿Y el hermano que también es vinculado al mundo de los reality? No, es simpático. ¿Aquí tenés risa? Sí, gracias. ¿Le digo Arturo? Sí. ¿Le digo Andrés y seriedad? Exacto. ¿Si hablamos de Arturo? ¿Y si queremos hablar de Andrés? No, un académico. ¿Cuándo digo Arturo? No, así es simpático. ¿Y si digo Andrés? No, sí, es simpático. Y le tenemos. Mira, el hecho de que se haya separado de la polola que tenía, es extraordinario. La española esa, yo lo encuentro al del pueblo. ¿Qué española estamos hablando, perdón? De la birba. Sí, yo lo encuentro. Que eso fue ya un gesto de cordura. ¿Y qué opinión te merece que vengan del mundo, quizá, de los reality o de la televisión y terminan en la política? Chacota. Lo encuentro que es todo una chacota, son todos unos ladrones. ¿Tú lo dirías a él? Eh, sí. Háblale a mí. O sea, yo encuentro que... Pero háblale a él, diputado. Ah, diputado. Ah, ya es diputado. Y hay diputado, sí. Ah, ya está listo. Sí, no tenemos nada que hacer. El diputado Lonton es mi manera de pensar, pero que no se lo tomo. Mirando para ella, que está acá. ¿Qué le dirías a él? Que le fuera bien, ¿no? Y que teníamos la oportunidad, que se me iba a pegar. Estuvo una chacota, trontó unos ladrones. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se le va a pegar? Claro. Pero no, pues... ¿Sabes que estamos en tiempos de crisis? Estamos en tiempos de crisis. Mejor dicho. Sí, pero la verdad es que el desempleo no está bueno. Él tiene un hermano, no sé si lo ubica. Sí, sí, un caos súper simpático. ¿Quién es? Eh... Arturo. Y mira, se suma también. Es el hermano, es el tío, hermano. Personaje. ¿Tu nombre? Yo me llamo Adela Neira, yo vivo en Las Condes. Para mí Arturo Lonton es un charlatán. Los cuales estos políticos faranduleros, para mí, nos están echando más a perder el gobierno. Mira todo lo que ha pasado, cómo estamos con los carabineros, toda esta delincuencia, esos cabros chicos, los pirómanos que vi en la televisión. ¿Dónde están los parlamentarios ante esta delincuencia? Nada, nada, porque se van ahí a sentar tranquilamente, a jugar en el waspac y se ganan la plata. Fácil, fácil, fagonetas. Y este Lonton, yo creo que se dedica a puro carretear. Tiene marihuana, no sé, no me lo digo. Este gallo, seguramente, si viene del ambiente, es así. No sé, yo creo. Un marihuanero. No sé, porque este cabrito, ¿qué hacer de política? Mira, yo mejor de la política no me pronuncio. Pero el Boris, si ese gallo no es bipolar, ¿por qué confunden la bipolaridad? Oye, la bipolaridad era un trastorno del ánimo, ahora los locos, fallados, hospitalizados. Estaríamos frente a un fallado acá también, quizás. No sé, yo creo que este cabrero no, pero este no tiene bipolaridad, este tiene más trastorno. Oye, cuéntame, él lo conocimos originalmente en realities, como un dos, pues... Estos gallos, los realities, dime tú, ¿qué persona normal se va a meter a un reality? ¿Y qué persona normal va a ver un reality? En resumen, ¿el ambiente en el que se mueve el diputado Blanco? No, no sé yo, este no puede ser parlamentario. ¿El ambiente que se mueve? Malo, malo, pues si un gallo de reality no puede estar... ¿Qué cabeza puede tener este? Yo creo que este... ¿Cómo lo podemos ayudar? Andrés, ¿cómo te podemos ayudar? Quizás... ¿Tú estás ahí aquí? Este me va a matar, me voy mejor. Oye, pero ¿y tú tan encachado? ¿Qué estás haciendo en el Parlamento, sentado? Me eligió la gente. Está dura, buena facha, en la testa, ¿dónde está? ¿Qué estás haciendo? Me ahogado. Oye, ¿ahogado y a quién condena? ¿Y condena ahí a los pedófilos? Pero obvio que sí, yo creo que todo el mundo debería condenar a los pedófilos. Ya, ¿y por qué no te metís bala? ¿Por qué no fusilan? Oye, pero si aquí en este país... Es una pena de muerte. No, eso. Mira, yo mejor de la política no me pronuncio. Es positivo que Andrés sale de los reality, que quizás puede ser mirado menos, se titula de abogado y finalmente... Ay, yo no sabía que se había titulado de abogado. Te titulas. Pero antes de los reality, ¿te has titulado? Y tengo un magister incluso. ¿Cómo un abogado con magister se mete a un reality? Porque uno en la vida puede hacer muchas cosas, señora. ¿Por qué no puede entrar a trabajar en algo distinto a su profesión? No sé, ¿sabés que ya me confundieron todo con los...? No lo estaré confundiendo. No, porque yo soy Andrés. Mi hermano es Arturo. Ese parece que eres tontón. Largo. Ah, me equivocé. Se equivocó. Claro. Bueno, lo dejamos hasta acá nomás. Se equivocó. Ahí cometió un error la señora, lo confundió todo el rato con Arturo Longton, el hermano. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Gracias!